Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender cómo derivar una constante sobre una variable, tal como lo vemos en el ejemplo de aquí. Entonces, nos piden derivar esta función, entonces lo primero que hay que hacer es aplicar un pequeño truco algebraico. Vamos a ver cómo las reglas desderivadas no te permiten derivar la x en la parte de abajo, ya que para hacerlo correctamente tendrías que utilizar la regla del cociente, y esto pues es relativamente largo, tedioso. Lo que vamos a hacer es una pequeña estrategia primero algebraica. La x cuadrada abajo, vamos a introducirla en la parte de arriba, de esta manera, aplicando la regla del exponente negativo. Si aquí es x al cuadrado, arriba pasará a ser como x a la menos 2. Recuerda cambiar el signo del exponente, ahí está, ahí lo tenemos. Ahora, una vez que tenemos ya esto, date cuenta que la x está en la parte de arriba, entonces ahora sí la podemos derivar. Vamos a ver, sería y' y aplicando aquí la regla de la potencia, tendríamos menos 2, que baja a multiplicar al menos 5, sería, voy a hacerlo en un paso aquí, sería menos 2, este menos 2 baja a multiplicar al menos 5, ahí lo tengo representado, x, y al exponente, la regla nos dice que hay que disminuir una unidad. Y esto es restarle 1, de esta manera. Date cuenta qué tipo de operación vas a hacer aquí, mucho ojo. Ahora sí, en el siguiente renglón procede a hacer las operaciones. Menos 2 por menos 5 te daría un 10 positivo. Luego pondríamos la letra x, y menos 2, menos 1, pues nos da un menos 3, ya que es una suma de negativos. Ponemos aquí el menos 3, y ahora sí ya tenemos casi la respuesta. Para tener la respuesta correcta, vamos a hacer lo siguiente. El exponente negativo, normalmente en matemáticas no se puede quedar así, como lo vemos aquí. Por lo tanto, vamos a pasar este exponente negativo, con reglas algebraicas, a exponente positivo. ¿Cómo nos quedaría? Pues hacemos ahora el paso contrario del inicio. Si el inicio estaba abajo y lo pasamos arriba, ahora está arriba, vamos a pasarlo a la parte del denominador. Hazlo. Y en lugar de menos 3, pasaría a ser 3. Ahí está. Y date cuenta, ahora sí, ya tienes tu respuesta correcta. Clarifiquemos esta idea ahora con este ejercicio. Y es igual a 4 sobre x cúbica, derivémoslo utilizando la misma estrategia. Entonces, quedamos que paso número 1 es utilizar un paso algebraico, subir esta x cúbica aquí con el número, que es la constante. Esto pasaría a ser x si cambias el signo del exponente únicamente. Y recuerda nada más cambiar al signo del exponente. Ahí está. Ahora, a partir de aquí ya nosotros podemos derivar. Sería en este caso y' y voy a hacerlo paso a paso. Recuerda que es la derivada de una potencia es menos 3, que baja a multiplicar aquí al 4. Entonces voy a expresarlo así. Pones la letra x y al exponente, que es menos 3, hay que restarle la unidad, tal como lo vemos aquí. Ahora sí, en el siguiente renglón, proponte hacer las operaciones. Obviamente vamos a... Si lo haces esto ya de manera rápida, pues te puedes brincar ya este paso y pasarte a las operaciones. 4 por menos 3 nos daría menos 12. Y la x quedaría con exponente menos 3 menos 1. Otra vez, suma de negativos. Y esto nos daría menos 4. Entonces mucho ojo aquí al momento de tener esta operación. Porque es donde normalmente muchos errores se dan. Y ahora sí, podemos ya tener la respuesta. Vamos a ponerla aquí adelante. Sería y' y recuerda, exponentes negativos en las respuestas finales no es usualmente correcto. Hay que pasar este exponente negativo a exponente positivo. Entonces, el menos 12, que es un número, no lo cambies, déjalo así. Es un simple número y sí reglas de números. Pero la x ahora menos 4 que está arriba, vamos a pasarla a la parte de abajo. Entonces esto pasaría como x a la cuarta. Así. Y listo. Ahora sí, ya nos queda la respuesta final de manera correcta. No te vayas todavía, crack. Si deseas profundizar más en ese tema, aquí están estos videos con contenido excelente. Te recomiendo también suscribirte a nuestro canal para aumentar tu éxito académico. Y si deseas más contenido exclusivo, te recuerdo y te recomiendo unirte a miembros del canal, en el cual ya tenemos varios cursos exclusivos para ti. Recuerda que tu apoyo es lo que hace posible este canal. Gracias.